La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, en cumplimiento del mandato legal establecido en el artículo 35 de la vigente Ley de Montes, colabora en esta jornada al objeto de promover e impulsar la certificación forestal. Tal y como recoge el informe FAO sobre el estado de los bosques en el año 2009, la certificación constituye una herramienta imprescindible para impulsar la gestión sostenible de nuestras superficies forestales, promoviendo alternativas de desarrollo rural sostenible a través de patrones productivos y de actividad ligados al monte y a sus recursos y mejorando la competitividad del sector forestal español. Apostar por la certificación forestal es apostar por una herramienta de coinnovación del sector que les va a permitir difundir y aplicar un modelo equilibrado de vertebración del territorio y les va a ayudar a dirigir fondos e inversiones hacia los nuevos nichos de actividad sostenible que el monte debe generar. Gracias a la certificación forestal, las administraciones pueden impulsar la llamada contratación pública verde, ya sea para la adquisición de mobiliario de oficina y urbano, para la realización de parques infantiles o lo relativo a la adquisición de papel y cartón, y fomentar de esa manera la compra responsable de productos certificados entre los ciudadanos. Por otro lado, la certificación forestal atiende también la necesidad de las empresas de aplicar criterios de responsabilidad social corporativa, al ofrecer la certeza a las compañías de que los productos que adquieren proceden de bosques sostenibles. Esta garantía de estar realizando compras responsables y, por tanto, estar contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente, permita a las empresas avanzar en sus políticas de responsabilidad social corporativa y, a su vez, dar la visibilidad adecuada a su compromiso con el medio natural. Creo que es una muy buena oportunidad para que tengamos esta oportunidad de que los gobiernos, las administraciones públicas, concretamente los gobiernos de la Junta de Andalucía, de Castilla y León, de Navarra y también de Cantabria, nos reunamos al amparo o bajo el programa Emplea Verde, que está patrocinado por la Fundación Biodiversidad y en el que Pez España tiene un papel muy activo con este proyecto El Bosque está en tus manos. Y yo creo que es muy importante dar a conocer qué estamos haciendo desde las administraciones públicas para gestionar de forma sostenible nuestros bosques y, por tanto, certificarles y así conseguir una mejora de la competitividad de nuestros sectores forestales, tan importante en estos momentos de crisis para las empresas. Yo soy directora desde el año 2005, pero ya nada más tomar posesión teníamos como objetivo prioritario el impulsar en Cantabria la certificación forestal de grupo. Existían certificaciones privadas que logramos aunar estas certificaciones de grupo e incorporarlas en la certificación regional y, a tal efecto, creamos la mesa forestal en Cantabria como foro de debate y de encuentro en cuyo seno se aprobó la necesidad de crear la entidad solicitante. En Cantabria se llama Certican y la Administración, la Consejería de Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Biodiversidad, lo que ha hecho es apoyar económicamente a esta entidad solicitante para cumplir con nuestro papel, con nuestro objetivo, que no es otro que el de impulsar y facilitar por parte de la Administración esta certificación forestal. En Cantabria tenemos certificado el 10% de nuestro territorio forestal, estamos un poco por encima de la media española al respecto, tenemos unas 22.500 hectáreas certificadas por el sistema PEF, que es el que mejor se adapta a la tipología de certificación regional que es adecuada para la estructura de la propiedad en Cantabria. Ahora mismo estamos tramitando el plan de ordenación de los recursos forestales en la zona del Nansa de Llébana, en comarcas muy significativas de Cantabria, y estamos pensando en aumentar esta superficie certificada al tiempo que realizamos esta planificación a la que estamos obligados por la Ley de Montes. Por otro lado, es esencial que desde la Administración logremos ordenar nuestros montes, realizar estas planificaciones que son el requisito previo e indispensable para que podamos avanzar en este proceso de certificación tan necesario para la gestión forestal sostenible de nuestros montes. Es un reto difícil para las Administraciones públicas, pero es precisamente el trabajo que tenemos que llegar, que ser capaces de realizar. Yo creo que sin restar rigor al proceso de certificación forestal, tenemos que ser capaces de encontrar procedimientos ágiles para que nuestros propietarios forestales, que en Cantabria son en su mayoría propietarios públicos, se convenzcan de las ventajas que van a tener con esta certificación. Desde luego, ahora mismo la demanda de productos certificados en nuestro sector empresarial es enorme. Entonces yo creo que una de las ventajas más importantes de tener los montes y todos los productos de él derivados certificados es mejorar la competitividad del sector y poder competir en nuestro país sin necesidad de tener que acudir a la importación de productos tales como la madera. Creo que tenemos que ser capaces de predicar con el ejemplo y si no compramos mobiliario que provenga de madera certificada, por ejemplo, pues poco vamos a ser capaces de convencer a nuestros propietarios públicos y a todos aquellos que estén pensando en las ventajas e inconvenientes del proceso certificador. Así es. El Gobierno de Cantabria ha hecho una apuesta muy decidida en este sentido y creo que seremos capaces con nuestro ejemplo y también, como no, con la divulgación que tenemos que realizar, por ejemplo, a través de estas jornadas para completar este proceso de certificación y verle todas las ventajas que ello conlleva. Luego la industria, ¿no? La industria obviamente es muy importante porque la industria es la que compra, la industria es la que demanda, la industria es la que mete ese producto en el mercado, ¿no? Y hay diferentes tipos de industria, no toda la industria es igual, entonces hay industria que actualmente demanda productos certificados y hay industria que verdaderamente su cliente no demanda productos certificados, entonces ante diferentes situaciones tenemos que actuar también de diferente manera, ¿no? Eso también es otro hecho. Y luego que las administraciones tenemos que involucrar de lleno. Es muy importante el papel de la administración también en todo lo que, digamos, va a ser compras verdes o es compras verdes, porque una cosa es que todavía no existe normativa europea al respecto, pero sí que puede existir normativa a nivel, digamos, autonómico, etc. Y ahí es muy importante donde las administraciones también se tienen que mojar y ser las primeras en fomentar la madera y luego los productos certificados de madera, ¿no? Lo primero es el propietario, esto parece una tontería, ¿verdad? Pero no siempre es igual, o sea, quiero decir, nunca se toma en consideración, o no siempre se toma en consideración a lo primero, quién es el propietario de esa materia prima. Y la materia prima tiene un propietario, como yo tengo, digamos, un microondas en mi cocina. Entonces, oye, pues esto es lo mismo. O sea, pues hay alguien que es propietario de esa madera y es el primero, digamos, con quien hay que hablar y es el primero con quien hay que, digamos, negociar o como mínimo, no sé, organizar todos los aspectos, digamos, este proceso de planificación y de certificación. Si no se toma en consideración al propietario, en las cosas tampoco es sostenible. O sea, porque si el propietario no tiene ni idea de lo que estás haciendo en su monte, pues obviamente tampoco se involucra como se debería de involucrar, ¿no? Este es el caso de Navarra, el 60% de los terrenos forestales son de los ayuntamientos, el 30% particular y el 10% es del gobierno de Navarra. Con respecto a la certificación y la movilización de madera, el 64% de la madera movilizada en Navarra en el año 2008 estaba certificada y el año pasado ya me parece que alcanzamos el 80% o el 84%. Yo creo que esto es un dato muchas veces importante, o sea, quiero decir, porque certificar, certificar, pero luego resulta que estés certificando matojos, pues tampoco sirve para mucho, quiero decir, si no al final eso no llega al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que otro de los datos importantes es ver verdaderamente cuánta madera, cuánto esfuerzo de la certificación verdaderamente se plasma en la madera que movilizamos en nuestros montes, ¿no? Y ese es el 64%. Pues nosotros no producimos madera, vamos, es que no producimos prácticamente casi nada que se derive del bosque mediterráneo, o sea, lo que producimos es muy poco y muy poco vendible y con muy poco ingreso. Entonces, el hecho en sí de que seamos una heroína en Andalucía, porque lo somos, es que estamos certificados en una superficie inmensa y además no lo vendemos. O sea, no vendemos madera prácticamente, o sea, eso sí que es de admirar. Nosotros somos pioneros porque queremos ser, dar ejemplo de que nuestros bosques se gestionan sosteniblemente, desde luego. Como esto es una evaluación continua, a nosotros realmente, como os estaba contando, el sello del certificado, en realidad más valor añadido nos ha dado a nuestros montes, pero tenemos otras mejoras. ¿Qué quiere decir mejoras continuas? Pues que hemos conseguido interiorizar dentro de nuestro propio funcionamiento, tanto administrativo como público, o sea, tanto la administración como el sector privado, de que el que alguien te vaya fiscalizando, que no sea solo y exclusivamente la administración, te hace mejorar. También se ha estado un poco valorando a los productores de corcho si optaban por un sistema o por otro, bien es cierto que ahora PEF ha dado un salto importante y ha habido mucha demanda de corcho de certificación PEF, con lo cual eso puede llevar a mover un poco más el decantamiento del sector corchero por este sistema.